Bueno, ya la obra de Camino Real, la primera etapa va en... ya estamos terminando. El plazo de término es el 17 de junio. Hoy día he estado verificando que ya están culminando de hacer los martillos, la colocación de los adoquines de concreto. En campos se han visto algunas modificaciones pequeñas, porque siempre se presentan problemas sociales con los propietarios de algunos predios, pero ya culminamos este fin de semana. Bueno, aquí se ha diseñado un pavimento con... Primero se ha hecho desde el inicio un mejoramiento de terreno con over. Se ha colocado también una malla triaxial entre la base y la subbase para estabilizar la subbase de la base. Y la carpeta fáltica es de 3 pulgadas. Son aproximadamente de 18.100 metros cuadrados de pavimento. La carpeta generalmente, cuando hay menos tráfico, se diseña de 2 pulgadas. En este caso se ha diseñado de 3 pulgadas la carpeta asfáltica con asfalto en caliente. También dentro de ellas hubo algunas modificaciones en el tramo que algunos vecinos habían quejado. Sí, por el tema del pase, de aperturar la verma central, que no se había considerado en el Jiro Unión. Y bueno, se hizo una inspección en el terreno y se modificó, se hizo la apertura de la vía. Eso estaba muy importante para... Sí, sí, sí. Eso ya realmente lo definimos inmediatamente, ¿no? Incluso cuando la gente había salido ya nosotros habíamos estado viendo esa modificación. Como ustedes saben, la señora Victoria Esquinosa, desde el año pasado, dispuso la colocación de mayas rachel en diferentes colegios, ¿no? Tan es así que el año pasado gastamos un promedio de 2 millones en colocación de mayas rachel en diferentes lugares, como Cascajal, Santa Clemencia, Jimbe, Moro y Rinconada también. Y en este caso, este año hemos comenzado a colocar mayas rachel. Ahorita se ha entregado el terreno para 3 colegios. El colegio... La Gloriosa 329, el colegio María Reina y el Elías Aguirre Romero en el 21. Esa entrega de terreno ha sido hoy. Ya están los ingenieros en eso. Hemos entregado el terreno ayer también para hacer colocación de mayas rachel en 3 colegios en Nuevo Chimbote. Tenemos en Las Palmas, en el Villamaría y en el colegio... No sé en nuestro colegio, en Villamaría, en Las Palmas y en el colegio Salazar Bonde. Salazar Bonde, sí. Entonces, hemos encontrado en el colegio Villamaría, más bien ustedes saben que el terreno ahí, la napa freática, está a un metro, ¿no? Entonces, se está haciendo mejoramiento de terreno también ahí, donde van los dados de concreto, para que soporten los tubos de la estructura de la maya rachel. Entonces, siempre hay cosas que se encuentran en el campo, pero nosotros le damos la solución y de la mejor manera, ¿no? ¿Qué otras obras se tiene...? Bueno, también tenemos el mejoramiento del servicio deportivo en el complejo de La Victoria, en el Pueblo Joven La Victoria. Este complejo, mañana se hará inicio a los trabajos, hoy día en la tarde vamos a hacer la entrega de terreno también, y vamos a mejorar el complejo de La Victoria. ¿Qué decirles a la población en general de estas zonas, que en cierta forma piden apresuramiento y todo ello? Bueno, que nosotros estamos avanzando, tenemos también el enrocado de La Libertad, como tú sabes, de 300 metros aproximadamente, ya se ha dado inicio de esos trabajos del enrocado. Asimismo, tenemos la instalación de semáforos en tres puntos de la ciudad. En la avenida Pardo tenemos Pardo con Huánuco, luego tenemos Pardo con San Pedro, y en cinco esquinas, en la avenida Buenos Aires. Esa obra también ya está, ya la debemos estar, ya está en licitación, ya debemos entregar el terreno la próxima semana, está con los documentos para, se está esperando la presentación de documentos de las empresas para la firma de contratos. En el tema del enrocado, es algo esperado por la gente de La Libertad, pero también a la vez la gente de La Florida también. Ellos esperan que todo tenga una secuencia, ya que se hace acá, se debe ir avanzando poco a poco. ¿Se tiene en mente eso? ¿Cómo se ha coordinado? Sí, claro, porque nosotros tenemos eso en el presupuesto participativo del año pasado. Es más, se vienen formulando ya los estudios para hacer el perfil de lo que es la Florida Baja, ¿no? Entonces ya se están sacando todos los documentos técnicos, el estudio de mareas y todo eso con el Ministerio de las Marinas, para poder formular el proyecto y luego hacer el expediente técnico y ejecutar la obra. ¿Estos proyectos son de la misma municipalidad o ya se ha coordinado quizás con el gobierno regional para poder avanzar? Bueno, esos proyectos como el enrocado de Miramar se vienen coordinando con el gobierno regional. Estas coordinaciones las viene haciendo la señora Victoria con el gobierno regional.